La información nos lleva a la provincia de La Rioja e involucra a la jefa comunal de la capital santiagueña, estoy hablando de la ingeniera Norma Fuentes, porque ayer en horas de la noche el vehículo en el que se movilizaba junto al chofer que la llevaba por una ruta riojana. Bueno, estás viendo allí lo que pasó, un impacto brutal con un caballo. Lamentablemente el equino murió, la intendenta y su chofer han sido hospitalizados, pero sin ningún tipo de riesgo. La intendenta de Santiago del Estero, Norma Fuentes, fue anoche hospitalizada tras haber protagonizado un accidente de tránsito cuando viajaba a través de La Rioja en una camioneta conducida por su chofer, quien también resultó lesionado. Ambos se encuentran bien, esto es lo que señalaron fuentes municipales consultadas al respecto. La información se conoció pasada las 11 de la noche. La jefa comunal de la ciudad capital viajaba en una Toyota Hilux color blanca conducido por Andrés Giambroni, que es su chofer. Según se desprende de lo reportado por los portales de la provincia de La Rioja, el accidente se registró en la ruta 38 a la altura de la localidad de Puerto Alegre, Departamento Coronel Felipe Varela, de la provincia de La Rioja, por causas que aún son materia de investigación. Un animal equino se les había cruzado de imprevisto, por lo que Giambroni no habría podido esquivarlo y terminó impactándolo, lo que provocó que perdiera el control y terminó deteniendo la marcha en la banquina. Producto del impacto, el frente de la 4x4, que lo estás viendo allí, quedó totalmente destruido, por lo que tuvieron que ser auxiliados y trasladados en una ambulancia al hospital Enrique Vera Barros. Afortunadamente, tanto la jefa comunal de la capital santiagueña como su chofer se encontraban bien, según informaron fuentes municipales. La policía de La Rioja realizó las pericias de rigor en el lugar del accidente y ordenó el secuestro de la camioneta y del animal para tratar de establecer si es posible identificar alguna marca del propietario del equino. Esto pasó ayer, cerca de las 10 de la noche, en la ruta 38 a la altura de Puerto Alegre, provincia de La Rioja. El estado del vehículo en el que viajaba la intendenta Norma Fuentes de la capital santiagueña, que está bien, estuvo algunas horas internada en el hospital Vera Barros para control su chofer, por supuesto que también está bien. Un accidente de tránsito que se llevó lamentablemente adelante en la provincia de La Rioja con la muerte de un caballo. Vamos a ampliar la información, si por supuesto así lo indica.